Mi nombre es Reinaldo Soto y los invito a conocer mi vida. Yo me llamo Reinaldo Soto, soy de la ciudad de Quito, la capital del Ecuador y llevo desde el año 1980 haciendo danza. ¿Cuántos años? Son muchos, no voy a decir cuántos, pero son muchos años que llevo ya haciendo danza. Todos los hermanos hacemos danza, mi mamá hacía danza, nosotros ahora y continuamos en esto. Mis primeras clases fueron con el maestro Wilson Pico y Terry Arauco y Maya Skrim. Posteriormente tomé clases con el maestro Clever Viera y de ahí fue gustándome muchísimo esto de la danza a nivel formativo. Y así he tomado clases con muchos maestros aquí en el Ecuador mismo, pero con maestros nacionales e internacionales. Posteriormente fui a la capacitación en pedagogía de ballet en Cuba, en la cátedra de danza del ballet nacional de Cuba. Me formé ahí para la pedagogía de ballet, es decir, cómo enseñar ballet a niños, jóvenes y adultos. Las experiencias más alegres en este mundo de la danza creo es el compartir siempre con un público que le gusta lo que haces. Haber tomado clase con la maestra Marisol Ferrari, premio Nobel de la danza en Venezuela, y pues la experiencia que ella nos enseñó y las clases que ella nos dio respecto a la composición de la danza, a las direcciones del cuerpo, a los niveles y al manejo de espacios fue bastante agradable. Y también compartir, pisar por primera vez. Yo como latino, radicado acá en el último rincón del mundo, como es loca, ir y de pronto encontrarme pisando el salón donde entrena el ballet nacional de Cuba, imagínate, se te van las lágrimas, porque son cosas de no creer y de sentarme junto a un exponente de la danza mundial como es Fernando Alonso en el Teatro de La Habana, y ver un espectáculo del ballet nacional al lado de ese maestro, son cosas inolvidables. Me gusta muchísimo el folclor, después empecé con la danza contemporánea y el ballet es ahora prácticamente a mí lo que más me gusta. Mi escuela es la escuela cubana y yo me identifico mucho con la enseñanza, con la pedagogía del ballet y también lo que me gusta muchísimo también es el montaje coreográfico. ¿Qué estoy haciendo actualmente? Me encuentro dirigiendo la sección de danza de la Universidad Nacional de Loja. Antes éramos 20 bailarines, hoy somos alrededor de 200, éramos un grupo, ahora somos alrededor de 12 grupos. Teníamos antes la línea de folclor, hoy tenemos la línea de folclor nacional, internacional, la línea de danza contemporánea, la línea de baile moderno y la escuela de ballet. Yo creo que la danza te permite expresar sensaciones que solo el bailarín las tiene. La danza para mí es muy valiosa en ese aspecto porque tengo una energía muy acumulada en el cuerpo que yo la saco a través de la danza, a través de los movimientos. Hay cosas que se pueden tomar como pasajeras y está bien, pero si te vas a poner tú, muchacho, a estudiar danza, chica también a estudiar danza, hazlo con vocación y con mucha entrega y sobre todo, como digo, con pasión, porque solo así se pueden lograr cosas. Meta que tengo es crear acá en Loja la compañía universitaria de ballet. Me superar las redes. Me superar la Xi��ia universitaria de strength, porque la flexibular las pedagógrafa que tal vez por medio de las pintores... me superar muy Mythos. Me superar. Me superar. Me superar. Me superare. Me superar. Me superar. Me superar. Gracias por ver el video